Toda la vida el gobierno del estado nos ha dado migajas y limosnas. De los 40 mil millones de pesos que Tabasco recibe del gobierno federal, a ti no te llega nada. Nadie sabe dónde queda ese dinero. No se gasta en carreteras, ni en apoyos sociales, ni en obras para que nuestro estado no vuelva a inundarse. Ya basta, lo tuyo es tuyo y nadie debe quitártelo. Todo el dinero de Tabasco es para los tabasqueños. Soy Gerardo Priego Tapia. Yo no te voy a robar. Gracias.